Los tres cochinitos, contado por Brenda Parks y Judith Smith. Había una vez tres cochinitos que vivían con su mamá. Un día la mamá les dijo, Mis cochinitos, ustedes ya están grandes y tienen que construir sus propias casas. Entonces los tres cochinitos se fueron a construir sus propias casas. El primer cochinito encontró paja, por eso él construyó su casa de paja. El segundo cochinito encontró unos palitos, por eso él construyó su casa de palitos. Pero como el tercer cochinito quería una casa fuerte, él la construyó de ladrillos. Un día, mientras el primer cochinito hacía su cena, oyó que alguien tocaba muy fuerte a la puerta. Se asomó por la ventana. Allí en la puerta estaba un gran lobo feroz. ¡Cochinito, cochinito, déjame entrar! Dijo el lobo. ¡No, no, no! Gritó el primer cochinito. ¡Ni por la pelucita de mi barbita! Entonces soplaré y soplaré y tumbaré tu casita, dijo el gran lobo feroz. Así que el lobo sopló, sopló y tumbó la casita. El primer cochinito corrió a la casa de su hermanito. Entró corriendo y cerró la puerta. Entonces el lobo tocó a la puerta de la casa del segundo hermano. ¡Cochinito, cochinito, déjame entrar! Dijo el lobo. ¡No, no, no! Gritó el segundo cochinito. ¡Ni por la pelucita de mi barbita! Entonces soplaré y soplaré y tumbaré tu casita, dijo el gran lobo feroz. Así que el lobo sopló y sopló y sopló y tumbó la casita. Los dos cochinitos corrieron a la casa de su hermanito. Entraron corriendo y cerraron la puerta. Entonces el lobo tocó a la puerta de la casa del tercer hermano. ¡Cochinito, cochinito, déjame entrar! Dijo el lobo. ¡No, no, no! Gritó el tercer cochinito. ¡Ni por la pelucita de mi barbita! Entonces soplaré y soplaré y tumbaré tu casita, dijo el gran lobo feroz. Así que el lobo sopló, sopló y sopló y sopló y sopló. Pero no pudo tumbar la casita. Todo estaba silencioso. ¡Ya se fue! Dijo el primer cochinito en voz muy baja. ¡Bum! En ese momento los tres cochinitos oyeron un golpe y luego otro golpe. Algo estaba rasguñando un lado de la casa. Entonces los tres cochinitos miraron hacia afuera por la ventana. Allí estaba el gran lobo feroz. Él estaba subiendo por una escalera. ¡Allí viene! Gritó el segundo cochinito. ¡Pronto! Gritó el tercer cochinito. ¡Aquí tengo una olla de agua hirviendo! ¡Pongámosla debajo de la chimenea! Los tres cochinitos agarraron la olla y la pusieron debajo de la chimenea. ¡Miren! Dijo el primer cochinito. ¡Puedo ver su pata! ¡Miren! Dijo el segundo cochinito. ¡Puedo ver su cuerpo! ¡Miren! Dijo el tercer cochinito. ¡Allí viene! El gran lobo feroz se cayó en la olla. ¡Plas! Con un grito el gran lobo feroz saltó de la olla. ¡Ahhh! Salió corriendo por la puerta y a través del camino yendo muy, muy lejos. Los tres cochinitos nunca volvieron a ver al gran lobo feroz y vivieron muy felices. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!